Hola, buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginsweb.es y hoy vamos a ver este plugin, Gallery Markers, que bueno, lo que hace es agregar una galería y en cada imagen tú puedes agregar una serie de marcadores con información y así puedes marcar varios puntos de la imagen con información que tú consideres interesante para el usuario. El plugin es muy sencillo de utilizar, es completamente gratuito y bueno, aquí tenemos un demo, vamos a echar un vistazo y bueno, lo que hace es esto de aquí, aquí tenemos una galería, tenemos aquí una serie de marcadores, tú puedes agregar información y bueno, puedes ir pasando, puedes ir seleccionando la imagen aquí y vas viendo los marcadores. El plugin no tiene muchas funcionalidades, es algo muy básico pero muy interesante. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a venir aquí a nuestra instalación, yo ya lo tengo aquí instalado y activo, ahora si venimos aquí a Gallery Markers, tenemos aquí los settings, donde tenemos varias opciones, si quieres activar el auto play del slider, aquí puedes cambiar digamos la forma, el layout de la galería tiene solamente estos dos y aquí si quieres mostrar lo que es la miniatura debajo de la galería. Vamos a decir que sí, guardamos cambios y vamos a crear una galería. Si venimos aquí a todas las galerías, yo ya tengo aquí unas cuantas haciendo pruebas, así que lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir una nueva y vamos a poner un título, por ejemplo, galería de prueba. Aquí tenemos para crear los sliders, hacemos clic aquí y tenemos aquí el primer slider, hacemos clic otra vez y ponemos aquí un nombre, vamos a poner slider 1, aquí vamos a poner una descripción, seleccionamos la imagen, en este caso esta de aquí y aquí vamos a añadirlo en marcador, hacemos clic aquí y vemos que sale un marcador. Yo aquí lo selecciono y lo pongo aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí añado pues la descripción que quiero que salga y aquí el título, vamos a poner título 1. Muy bien, vamos a agregar otro marcador, lo ponemos ahora aquí, por ejemplo, ponemos también la descripción, incluso podemos poner HTML, ¿vale? Si yo pongo aquí a un enlace, vamos a poner esto de aquí en enlace y vamos a agregar aquí hred igual, comillas y vamos a poner https dos puntos barra barra plugins web punto es. Muy bien, vamos a agregar otro slider aquí, lo metemos dentro, seleccionamos la imagen, en este caso vamos a poner esta de aquí, usamos la imagen, vamos a poner aquí slider 2, aquí también una descripción y vamos a empezar a agregar marcadores, ponemos uno aquí en la cascada, ponemos también otra descripción, vamos a agregar otro más, este lo ponemos aquí arriba, igual, ponemos el título, aquí pues título 2, aquí en este vamos a poner en el número 1, título 1 y vamos a agregar uno último ya, hacemos clic aquí en slide, seleccionamos la imagen, vamos a seleccionar esta y ponemos aquí slider 3, ponemos aquí un lore en Ipsum y vamos a rellenar también unos cuantos marcadores, ponemos esta aquí, ponemos también la descripción, ponemos aquí título 1, añadimos otro, ponemos aquí título 2, este lo ponemos aquí por ejemplo, también una descripción, como te digo, aceptar HTML, puedes poner tablas o lo que quieras y bueno, puedes agregar tantos como quieras. Una vez que ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es publicar y si ahora venimos aquí a todas las galerías, tenemos este nuevo de galería de prueba donde tenemos este shortcode, simplemente vamos a copiarlo, vamos a venir aquí a una página, entramos a la página de ejemplo, vamos a pegarla aquí arriba, pegamos el shortcode y simplemente actualizamos. Si ahora vamos a ver la página, ya tenemos aquí nuestra galería, podemos ir pasando y aquí si pasamos el ratón vemos que tenemos esta información, aquí vemos que tenemos esta de aquí, si venimos a la primera, vemos que esta tiene aquí un enlace que si yo hago clic me lleva a PluginSquare, no a mi blog. Muy bien, una cosita es que en principio los marcadores estos no se puede cambiar el color, todos son de color rojo, así que si lo quieres cambiar, le he dicho al autor que a ver si puede agregarlo en futuras actualizaciones, pero de mientras puedes cambiarlo con CSS, porque a lo mejor tu imagen es clara o es oscura y necesitas cambiar el color, para eso tenemos que utilizar un poquito de CSS. Vamos a venir aquí a personalizar, venimos aquí a CSS adicional y lo que vamos a hacer es buscar la clase de este marcador, vamos a inspeccionar y vemos que la clase es la clase node, vamos a poner aquí .node, abrimos las llaves y aquí ponemos background color y vamos a darle un color amarillo para que se vea y ya tenemos este color amarillo, si queremos quitar el borde este rojo simplemente ponemos aquí border color y le damos también un color amarillo, si vemos que no cambia ponemos un import, y ya vemos que se pone en amarillo. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el circulito este del medio, lo puedes dejar así, pero si quieres ponerlo todo en amarillo, si pasamos el ratón vemos que la clase es .node.before, no puedo seleccionarla porque al mover el ratón, pero si te fijas arriba pone deep.node dos puntos before, así que ponemos aquí deep.node dos puntos dos veces y ponemos before, abrimos las llaves y ponemos igual background color dos puntos yellow, como no cambia vamos a poner aquí importante, lo seleccionamos, punto y coma y ya tenemos los puntos amarillos, muy bien vamos a cerrar y bueno ese sería el plugin, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente tutorial, un saludo.